Lo que vimos de Aldo, ni siquiera lo vio ella y tampoco lo vio Oscar. Me lo dijo así, yo le dije, bueno, Fío, mira, yo no tengo... Bueno, Fío, que está bien, chévere, pero lo digo probablemente por qué. Disculpen chicos, pero bueno, esto es un tema, no es infidencia tampoco. Yo conozco también a Fiorella porque... ¿Qué Fiorella? ¿Qué Fiorella? Fila Méndez. Méndez. Claro, Méndez, justamente porque ha sido pareja de Pedro Loli, ¿no? Entonces la conozco. Es tu amiga. Sí, o sea, digamos que no somos íntimos, pero sí nos comunicamos. Entonces más tuve la oportunidad de... ¿Y qué dice Fiorella Méndez? Justamente, a raíz de hace poco la vida dejándole yo un delivery que me pidió para su familia, fui a dejárselo yo, obviamente por la amistad. Y yo lloraba y lloraba todo el tiempo, ¿no? Me decía, amigo, te voy a contar una cosa que yo obviamente lo escucho sin tener que decirle algo al respecto, pero sí coincide, lo tengo que decir con lo que dijo Aldo al final de la noche, porque lo vi pues a 12 de la noche. Justamente me dice, amigo, mira, yo me quedé dormida, hemos libado, me quedé dormida justamente porque yo trabajo con ellos, tengo entendido que Fiorella me dice que trabaja para ambas personas. Uno trabaja porque ella es la directora de un tema de publicidad con lo que son 11 machos y con Ojares Portal es la Superliga, ¿correcto? Y trabajan todo el tiempo y es por eso que no es la primera vez que ha pasado esto, no es la primera vez que se han quedado dormidos de repente o hasta altas horas trabajando el tema porque es un negocio bastante próspero, pero me dice justamente, me dijo, ¿no? Llorando y me decía, mira, Cristian, acá el tema es, ok, fácil, nadie me va a creer seguramente. Yo me quedé dormido y yo ni siquiera vi la imagen que pasó Aldo. Lo que vimos de Aldo, ni siquiera lo vio ella y tampoco lo vio Oscar. Lo dijo así, yo le dije, bueno, fío, mira, yo no tengo, bueno, fío, que está bien, chévere, pero lo digo simplemente, ¿por qué? Porque Aldo lo dice al final en la noche y en su parte, en su descargo, dice, ¿no? Bueno, ellos estaban dormidos y coincidió, dije, bueno, entonces en todo caso hay una verdad que justamente que Oscar la va a terminar seguramente. Sí, pero solamente quisiera que corrobores lo que acabo de escuchar o de pronto entendí mal. Nos acabas de decir, Cristian Domínguez, que Fiorella Méndez, quien trabaja con Oscar del Portal. Con los dos. Y Aldo Miyashiro, acostumbra a quedarse en la casa de Oscar, ¿entendí bien esto es así? No, no me dice que acostumbre a eso, me dice que... O sea, digamos que si se hace tarde, hay amistad y hipernocta ahí, se queda. Que han trabajado, ella ha trabajado, es más, me comentó que ella trabajaba con Aldo directamente y le pidió permiso a Aldo hace unas meses atrás para poder trabajar con Oscar también en el tema y juntar 11 manchos con Superliga. Con Superliga. Correcto, y que venían de muchas reuniones porque estaba a puertas el proyecto, de marcas, exclusividades y lo demás, y que no era la primera vez que se juntan altas horas de la noche, justamente como dijo Aldo, en reunión. Pero que estaba trabajando a esa hora. Ahora, ahora, eso fue lo que me comenta, es la versión justamente de Fiorella, que coincidió con lo que dijo Aldo, correcto, de que no debió ser la casa, estoy de acuerdo, de que no era la forma, estamos de acuerdo, o de repente esa confianza que seguramente entre ellos es normal, o en el grupo es normal, de repente para alguien está de acuerdo, a alguien no. No, pero te cuento que coincide y sería bueno, como dice que... No, pero además acá hay algo muy cierto, Cristian, y es que si es verdad lo que dice Fiorella Méndez, que ella en algunas oportunidades, por la hora, acostumbraba a quedarse en la casa de Oscar del portal, su esposa lo tendría que haber sabido, o sea, es decir, si esto pasó antes, la esposa tendría que haber sabido y no habría ningún problema, porque tengo entendido que hay trascendidos de que Oscar estaría viajando a reencontrarse con la esposa, o sea, que todo bien. Ojo, por favor, que quede claro, ella no me ha dicho que acostumbra a quedarse en la casa de Oscar del portal, no, sino que muchas veces, eso no he dicho, que son reuniones que puede ser en la casa de Oscar, en cualquier lugar, en cualquier local, en cualquier domicilio, tanto sea de ellos inclusive, hasta altas horas, dos, tres de la mañana, trabajando, porque justamente ellos trabajan hasta tarde y se juntan para unir este proyecto, o sea, no he dicho en ningún momento de que se acostumbra a quedarse ahí, eso es lo que me dijo Fiorella antes de yo escuchar esta versión de algo. Y con mayor razón, Cristian, con mayor razón. Y quiero saber si te lo ha comentado Fiorella el día de ayer, ¿ella, la esposa de Oscar del portal, sabía de esta reunión? Estaría mintiendo, lo que te he comentado fue lo que pude haberle escuchado solamente porque, lo que me comentó, que estaba devastada, llorando devastadamente, ¿por qué? Porque decía, no es como se están diciendo las cosas. Y yo creo, en cierto punto, igual que Jané, ponemos un abogado del diablo, de repente estaban esperando el descargo de Aldo, ¿correcto? ¿Para qué? Para poder opinar. Porque si es cierto que ellos no vieron este acto que se vio a nivel nacional, ¿correcto? Estarían quedando ellos como si fueran, esta palabra, alcahuetes de la situación. Pero si no lo vieron porque estaba o bien dormido, como bien lo dice Aldo, entonces de repente han esperado el descargo de Aldo para poder ellos descargar después. Esperemos, de repente, se pueda comunicar y ahora sí dar una entrevista para saber qué pasó. Pero te cuento eso. Esa pregunta, sí, exactamente... Bueno, Cristian, aprovechemos entonces... Perdóname, que después te vas a arrepentir si no digo, acaba de escribirme Fiorella... Fiorella mente, por favor, está escribiendo Cristian Domínguez. Justamente, bueno, lo que pasa es que me imaginaba que están viendo el programa. Sobre tu respuesta, tu pregunta, Brunela. A ver, mi pregunta es... La esposa... ¿Puedes repetir la pregunta? Ok, la pregunta es lo que se rumorea aquí en el canal América Televisión. Si es que la esposa de Oscar del Portal sabía de esta reunión. Muy bueno. Ella escuchó tu pregunta y me pone, amigo, sí. La esposa de Oscar sabía. La chica que trabaja en la casa de Oscar y vive ahí, también estaba. Ah, Cristian, pregúntale, por favor, a Fiorella si es que la podemos llamar por teléfono. Si se puede enganchar con nosotros. Me imagino que esté en el programa y me imagino que me responderá, ¿no? Fiorella. Fiorella Méndez que está comunicándose con Cristian Domínguez y nos va a leer todo lo que ella dice. Adelante, Cristian. Bueno, una parte de lo comuniqué, justamente me dice que estaba la persona que trabaja en la casa de Oscar, listo, siempre ahí, siete personas, que habían siete personas y que la esposa de Oscar sí sabía de esta reunión. Sí sabía. Correcto. Eso es básicamente lo que me ha dicho, tres cosas. Y quiere hablar con nosotros, Cristian, podemos llamar en este momento a Fiorella Méndez y de pronto que nos cuente su versión y que el público lo escuche de sus propias palabras. Yo creo que ella está bien en el programa, la invitación está hecha y solamente va a depender de ella si desea hablar o no. Igual nos queda todavía tiempo para programa más. Pero ojo, una cosa es saber que la reunión se iba a dar y otra cosa es saber que se iba a quedar a dormir. De repente hay más respuestas que nos va a decir en el tiempo, ¿no? Esperemos. Yo creo que tiene muchas cosas que decir. Yo creo que a Oscar, la invitación está hecha para ambos.